Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como decía aquí el compañero, mi nombre es Jaime Aránguiz Miranda. Esta presentación se hizo dentro del primer simposio de agroecología que se generó INDAP el año pasado, donde nosotros como familia se nos hizo un reconocimiento, donde postulamos, donde concursamos, donde contamos nuestra experiencia y donde a nivel nacional nos constituyen como los tres mejores experiencias a nivel nacional. Este trabajo lo hacemos con mi madre, con mi madre Patricia Miranda, que ahí está su nombre, y está situado en la localidad de Águila Sur. Este es el Cerro Chayay, aquí es del Linde a la Cordilla de los Andes, acá tenemos la Cordilla de la Costa y aquí pasa la sexta región y aquí esto es Águila Sur, la zona de un pequeño valle. Yo soy nacido y criado ahí en la zona, mis padres también, mis abuelos también llegaron a los 8 o 9 años, por lo tanto ya somos tres generaciones que llevamos de tradición. Y ya tenemos cuatro generaciones, porque ya soy padre, mi hermano también es padre, mi hermana también es madre, por lo tanto somos cuatro generaciones que vivimos dentro del territorio. Y esto partió ante Águila Sur, era parte del Fundo de los Águilas, ya antes de la Reforma Agraria y después de la Reforma se dividió en Águila Sur y en Águila Norte. Y parte de eso fue heredado por mi abuelo que trabajó en el fundo, a su vez después mi abuelo heredó a mi madre y mi madre nos heredó a nosotros. Y hoy en la actualidad tenemos una huerta familiar de 7600 metros cuadrados, trabajamos principalmente con mi madre y ya en la actualidad por el volumen de producción contratamos alguna mano de obra local, principalmente familia, específicamente eso. ¿Y por qué ponemos huerta familiar por línea materna? Porque de ahí vienen las prácticas agroecológicas, por lo menos nuestras, las que se heredaron. Mi abuela ya hacía incorporación de guanos, y si bien aquí el profesor decía que los guanos no se podían incorporar de manera fresca, pero mi abuela sí lo hacía, los tomaba desde el corral, los repartía, primero los barbechaba, los incorporaba y después de un par de semanas llegaba a la siembra. No se sembraba directamente por la temperatura que genera, por la gran cantidad de actividad que eso va a generar. Y ella también es la que hacía la conservación de semillas. Entonces desde ahí viene la herencia, de ahí viene el traspaso de información, desde mi abuela. ¿Qué era el sentido del barbechaba, esos dominados con material? Claro, primero tiraba la huerta lo que quedaba de rastrojo, y después se incorporaba el guano, después se pasaba parado, y quedaba dado vuelta eso un par de semanas, ya en barbecho, dado vuelta, mezclándose de a poco, antes de volver a dar vuelta la tierra para poder sembrar o para poder plantar. Y principalmente eran los guanos de esos animales, porque siempre dentro del fondo del campo había animales, teníamos animales, habían huertas. Nosotros hemos generado, por ejemplo, ahí puse resistencia a la asistencia técnica convencional. Nosotros, mi mamadre ingresó al Pro de Sal hace unos siete años atrás, con el incentivo de poder buscar también cómo poder mejorar su capacitación, cómo poder mejorar su tecnología, y dentro de eso, las asesorías eran, la mayoría convencionales. O sea, asesorías comunes, químicos, y mi mamá dijo, no, esto no es lo que yo quiero, por lo tanto nos resistimos mucho tiempo a que nos orientaran de cómo teníamos que hacer las cosas, porque decíamos que no estaba la gente que correspondía. Hasta que llega un equipo técnico, que en este caso fue un agrónomo que se llamaba Enzo Solari, que ahora Enzo está en Guatemala, que llega al Pro de Sal y comienza a establecer la línea ecológica o agroecológica dentro del Pro de Sal. Y ahí mi madre dice ya, esta es la mía, porque ella sentía que su compromiso con esta agricultura era generar agricultura limpia, no había una duda. Entonces, esta es la forma y ahí empezó a recibir asistencia y empezó a aprender también de otros conceptos, de otros conceptos, de otras técnicas. Y principalmente porque decía, yo tengo que preservar mi campo, ya que era Águila Sur, y a la familia. O sea, porque ella veía que su madre producía su alimento, ella también quería producir alimento para sus hijos, pero aún más cuando viene la cuarta generación, que son mis hijos, ella dice, yo también quiero que mis nietos tengan esta posibilidad y voy a rescatar y voy a hacer, además, un huerto que les sirva para aprender. Y de ahí empezamos a orientarlo a que sea un huerto demostrativo, o sea, para que podamos cultivar, pero también poder enseñar y transmitir la información. Y nosotros decíamos ya, sí, vivimos en el campo, estamos dentro de la agricultura, pero dentro de lo contemporáneo igual teníamos que renovar, porque anteriormente, claro, las semillas estaban ahí, cómo las manteníamos, había que rescatar técnicas de las que tenía mi abuela, pero fuimos recolectando información tanto en el norte, tanto en el sur, con diferentes organizaciones o comunidades con las cuales hemos tenido contacto y hemos podido ampliar esa información que ha sido útil para la conservación, sobre vivo preparado. Escuchaba que habían ido también al set de Yumbel, también ha sido una casa fundamental para nosotros, para comprender que esta agricultura no es una agricultura de una utopía, porque a veces dicen, no, esta cuestión no sirve, esta cuestión no es productiva, esta cuestión nos da. Entonces también encontramos las orientaciones, encontramos el set en este camino y nos hemos ido capacitando, tenemos un vínculo, hablamos cada cierto tiempo también con Agustín, ahora por ejemplo en febrero nos vamos a una gira apícola, ya que ayudamos a una organización de la junta de Aysén para poder venir al set de Yumbel, a la metropolitana, después a Wynn, nos vamos al Yumbel, después vamos a la gira apícola que tienen allá, una ruta de la miel y ellos se van a la junta y nosotros nos regresamos para acá como equipo. O sea, tenemos también ese trabajo. Y aquí está un poco la línea, mi madre, la abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Yolanda, que era la que hacía el huerto, mi abuelo era, ahí está de a caballo, porque también hacía ese trabajo dentro del fondo, andar de a caballo, andar a través de los vacunos, de los caballos, tener las llaves para ir abriendo portones dentro del fondo. Entonces ese era su trabajo principalmente. Aquí está mi madre, aquí está mi abuela Rosa, de quien también heredamos la línea genética de las gallinas que tenemos actualmente. O sea, viene desde cuando ella tenía 18 o 20 años y empezó a criar gallinas en Águila Sur. De ahí tenemos esas gallinas presentes. Nunca se han terminado. Ella falleció pero nosotros heredamos parte de esa crianza. Y ahí está mi abuelo Juan, que también trabajó dentro del campo. También trabajaba para el fondo, trabajaba en cuidar los cultivos, trabajaba en agricultura también. Y a su vez todos tenían huertas en la casa, chacra, ¿ya? Porque eran gran cantidad de hijos. Acá eran 12, acá eran 15. Entonces mi familia es bastante grande, ¿ya? Mis padres se unieron. De los cuatro salió mi hermana mayor, Patricia, estoy yo, Jaime, está Diego, mi hermano, una hermana la más pequeña que no está con nosotros. Y aquí están mis dos hijos, Antu, Amaru. Está el Mauro, que es el hijo de mi hermana, que ahora tiene otro hijo, el Dante. Y aquí está Mateo, que es el hijo de mi hermano. Mi hermano, con mi padre, se dedican a los caballos, a la crianza de caballos chilenos. Son herreros, ¿ya? Se rescatan en el oficio de errar y de amansar, ¿ya? Hacen mansa, mansa racional, que no es la misma mansa que se hacía antiguamente, que era a base de maltrato, sino que ahora es una mansa más de trabajo con el caballo y de comprender cuál es su funcionamiento, más que de maltratarlo para que obligarlo a que haga alguna función. ¿Ya? Y ahí estamos todos con nuestro, en fiestas pacha ahí. Y nosotros le pusimos este nombre, que significa cultivamos la tierra o tierra cultivable, que es Mapo Sungún. Amantú, lo pedimos ahí prestado también en la tierra. Y Amantú están los nombres de nuestros hijos y de mis sobrinos. Amaru, Amantú, Mateo, Mauro, Dante. Están todos ahí agrupados. Y ese es, así lo pusimos a nuestro emprendimiento, cuando había que salir ya a la parte de mercado. Para nosotros también esto es fundamental, cómo nosotros y cómo mis abuelos me transferían de cómo había que relacionarse con la tierra. ¿Ya? Que solamente no había un tema de materia. ¿Ya? Que no había una cosa que nosotros palpáramos todo en este mundo. Sino que siempre ellos dijeron, si hay algo externo, hay algo interno también. Y eso algo interno tiene que ver con el espíritu y eso lo trabajamos también dentro del huerto. Todos los seres, todo lo que existe, lo que nos vemos, lo heredamos, lo mantenemos y lo traspasamos también a mis hijos para que comprendamos que en esta naturaleza no todo es materia. ¿Ya? Sino que tenemos una visión holística, una visión general de cómo el ser humano interactúa, nuestro rol dentro de la naturaleza, para que no nos creamos más de lo que somos, sino que cada uno en su fase somos todos fundamentales e importantes. Entonces tanto los microorganismos, las lombrices, las abejas, los caballos, las vacas, todo lo que tengamos, todos son fundamentales. No porque el ser humano tenga un nivel mayor de comprensión, no van a ser más importantes o menos importantes. Nosotros ponemos el concepto soberanía alimentaria, comprendiendo que es producir nuestro propio alimento, porque nosotros decimos que nosotros tenemos soberanía alimentaria porque producimos más del 80% de los alimentos que necesita la familia. Tanto a nivel de hortalizas, frescas, secas para guarda, porotos, papas, cebollas, la carne también que necesita la familia para todo el año. Se faena vacunos, se faena ovejas o gallinas, se congela, el excedente se distribuye también dentro de la familia o dentro de la comunidad que quiera tenerlo. Y también todo el manejo de nuestros animales también no tiene ningún tipo de antibiótico, ningún tipo de químico. También la sanidad se hace con plantas medicinales. Los refrios se curan con tomillo, con jengibre, con ruda, con miel, se le hacen infusiones, se le pone mucha ceniza para controlar los piojillos. Ahora hemos aprendido también a hervir azufre con cal, hacer un caldo sulfocálsico para controlar también esos piojillos. Entonces siempre buscando una solución dentro de la naturaleza para trabajar los animales. Por lo tanto aquí hay autoconsumo, generamos una mejoría dentro del sistema predial porque tenemos todo interactuando, no es que solamente hagamos una cosa. También nos da para comercializar, comercializamos el excedente, pero también una de las bases fundamentales para nosotros es el trueque o el intercambio. Hay parte importante de lo que nosotros hacemos que no lo traspasamos a través del dinero. Tenemos buenos compañeros, tenemos buen contacto con la comunidad y con otros agricultores, nos vamos traspasando semillas, nos traspasamos animales a veces, gallina o gallo también, huevos. Cuando alguien tiene alguna hortaliza también y otro tiene, siempre hay un intercambio, o sea hay un flujo de información. Por lo tanto no es solamente tener dinero, sino que siempre tenemos alimento asegurado porque tenemos contacto con nuestros vecinos. Y eso que nos ha permitido generar educación, generar capacitaciones, movilidad social porque nosotros como familia también nos hemos movido de lo que era anteriormente mi familia, mis abuelos que no tuvieron estudios. Nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar en la educación media, cosas que ellos no tuvieron. Yo pude ir a la universidad, ya me licencié como trabajo social, pero al mismo tiempo permitimos que a través de toda esa información amalgamarla y generar educación para la comunidad. O sea, disponemos la información para que sea usada por otros también en su utilidad para su familia o para sus comunidades. En cuanto a la comercialización, que tiene que ver con todos los excedentes que nosotros generamos y que también es muy variable durante el año porque algún año podemos a lo mejor tener muchas lechugas, después vamos a tener lechugas cebollines, en otro año en otra temporada vamos a tener tomates, papas. Depende de lo que haya en la temporada, pero siempre estamos comercializando algo. ¿Y dónde? Principalmente a ventas de familiares dentro de la comunidad de Aquila Sur. Vecinos, amigos, mucho contacto con eso para poder también acercar aún más los productos a la gente de nuestro interés. Pero también entregamos nuestros productos en un centro de salud familiar, ya que específicamente ahí ponemos harto énfasis en lo que son los productos medicinales, lo que tienen que ver con cosmética natural, lo que tienen que ver con extracciones, infusiones, llevamos también las semillas y todo lo que también algunos compañeros de los grupos con los cuales trabajamos tengan de excedente, también se llevan a ese lugar. Trabajamos con Slow Food Chile, con el Convivium Pilgua, donde hemos generado mercados y generamos estos encuentros del campo a la ciudad cada 15 días en Providencia. O sea, ahí entregamos cada 15 días nuestras hortalizas, principalmente que es el canal más fluido en cuanto a entrega de hortalizas frescas y aproximadamente estamos trabajando con 30 familias donde continuamente cada 15 días se entrega canastas pequeñas, más grandes, depende de la cantidad de integrantes que tenga esa familia. Esto se mantiene, esto se hace en Gudelia, en un café, donde también hay una forma de también hacer la comercialización diferente. ¿Por qué? Nosotros usamos el espacio, pero el espacio no es, no tiene una valorización en plata, sino que se retribuye en productos. Nosotros retribuimos el producto al café para la familia, para la canasta, para las dos familias que trabajan en el café y esa es la manera que todos los productores, los 8 que asistemos a estos encuentros, podamos valorizar el servicio de ocupar ese espacio de cafetería. No hay certificación orgánica asociada, sino que también se trabaja con la certificación de confianza, que nosotros le llamamos. Y que eso lo promueve Slow Food, donde también tenemos un protocolo de funcionamiento, donde también tenemos reglas de trabajo, donde también nos visitamos, donde también tenemos que tener una autorregulación y de esa manera invitamos también, generamos esta confianza, generamos este vínculo y las familias que quieran saber más de nosotros, van al campo, nos visitan, saben cómo producimos y de esa manera vamos fidelizando a nuestros clientes. Y esto, la biocanasta que todavía funciona, que es la biocanasta Paine, fue una mutación de la Cooperativa de Trabajo Mercado Agroecológico de Paine. No sé si en algún momento alguien la escuchó. Fue bastante conocida a nivel regional. Lamentablemente, esa cooperativa hoy está cerrada. Después que se reactivó, pasé a ser yo el presidente de la cooperativa. Lamentablemente, la anterior directiva dejó muy dañada la cooperativa. No hizo los trapazos de la documentación necesaria. No se hizo traspaso de la parte económica, de la parte de socios, los registros. ¿Cómo sustentaba esa organización? Por lo tanto, dentro de las orientaciones que nos dio en el ministerio, era cerrarla y abrir una nueva. Y en ese proceso estamos. Lamentablemente, por toda la desinformación que se tenía, no se pudo mantener en vida y eso ya no existe. Entonces, seguimos trabajando con biocanasta Paine, sí en el Hospital San Luis de Buín. Y ahí vamos una vez por mes. ¿Qué le hizo ustedes elegir como agricultores un certificado de confianza versus uno oficial como orgánico, qué sé yo? ¿Un tema más de plata? ¿Un tema político? ¿Un tema ético? Mira, hay un tema bastante práctico. Que nosotros en el campo, al ser pequeñas producciones y al tener gran diversidad de especies, se nos hacía complejo llegar a una certificación. Y nosotros decíamos, ¿cuánto es lo que te va a beneficiar sacar un resultado de una certificación y para qué? ¿Qué queremos conseguir con una certificación? Y generalmente, lo que los compañeros llegábamos a la conclusión era para ganar más plata, para que el producto se encareciera. Y nosotros decíamos, ¿queremos entonces entregar productos certificados para subir los precios? ¿Ese es nuestro foco? ¿Eso es lo que nosotros queremos? Y nosotros dijimos, no, no es la vía. Se creó un sindicato para certificar, estuvimos dentro de la certificación. De hecho, hay un grupo que siguió, que ahora sí hay seis, seis u ocho integrantes que han seguido avanzando con la certificación participativa del SAC, pero el resto dijimos, no, este no es mi camino. Yo no voy a meterme nuevamente en el sistema para dar una respuesta finalmente al SAC, lo que se quiere en ese aspecto. Por lo tanto, buscamos una alternativa y ya se estaba trabajando desde antes con Slow Food y la gente confiaba. Le preguntamos a nuestros coproductores, que le llamamos, coproductores por hacerlos más responsables del sistema. ¿A usted le interesa que yo le certifique mi producto? Me da lo mismo. Porque confío en lo que tú me estás diciendo, que es verdad. Entonces desde ahí hemos intentado fidelizar a la gente y explicar, haciendo talleres, haciendo degustaciones, dando la posibilidad de llevarlos al campo, algunos de que vayan a concienciar directamente, que vayan a buscar los productos allá, más que centrarnos en buscar una certificación, que a lo mejor puede ser a futuro. Pero ahora en el contexto actual nos dimos cuenta que lo único que hacíamos era pegarnos cabezazos, terminábamos todos discutiendo, terminábamos todos peleando y no se podía llegar a un consenso de para qué era la utilidad de la certificación. Lo que quisieron certificar para poder aumentar el costo, ahí está. Lo que queríamos generar conciencia, no salimos. ¿Y en el caso de esa feria, el sistema de precios lo manejaron como un apuento o se vinieron a base a los cheques? Los precios tratamos de, mira, como el traslado desde Paine hasta Providencia, los otros productores vienen de Mayarauco a Providencia, tratamos de que nos vayan orientando los precios que hay a nivel local. Observamos el precio también de la feria que tenemos en hospital. Observamos el precio en el supermercado y a través de eso tratamos de que no sea el precio alto ni tampoco bajo porque tampoco andamos regalando nuestros productos y tratamos de llegar a un medio. Siempre también está el flujo constante de información que algunos mismos coproductores nos dicen, ¿sabes qué? Yo creo que aquí te caíste. Y nosotros estamos comprando esa misma lechuga en 800 y tú aquí la tenías 400. Entonces tenéis que darle un valor más a eso. Así como también, ¿sabes qué? El limón ya bajó en esta localidad, o sea en esta zona, por lo tanto hay que llegar a este acuerdo. Entonces siempre estamos tratando de generar un diálogo con el cliente, más que poner siempre un piso de precio, o sea siempre estar dialogando. ¿Alguna otra pregunta con eso? Yo he tenido la experiencia con la NAO y yo a mí me certificaba BCS, tengo como un 4 años de certificación, pero hace ya más de un año que lo van a ver. Entonces como que me dejaron montado y hay que pagar por alertado, o sea voy a tratar de que vayan porque ya lo tenía para acá, pero pasa eso que al final uno dice, se transforma en una marca. Así es. La gente lo fría en un grito y si tiene un delante y todo va a ver. Claro, exactamente. Porque finalmente la certificación no nos aseguraba un mercado adicional. O sea, finalmente lo que nos dimos dando cuenta, hay estudiantes de agronomía, ¿cierto? Y de veterinaria. Finalmente lo único que estábamos haciendo era seguir como ovejita lo que decía el agrónomo y decir lo que él quería cumplir, no lo que nosotros queríamos hacer. Entonces en eso fue también bastante, a ver, ¿a qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir como ovejita y a seguir todos los pasos para que tú consigas una meta que tenés que cumplir de alintar? ¿O querís llegar a la realidad de lo que nosotros queremos hacer realmente? Entonces de ahí finalmente negociamos y nosotros nos salimos, nos recogimos y nos reorganizamos. Exacto. Se me ocurre, bueno, tal vez como justificación, como el hecho de ponerle como una certificación, como que claro, como que hayan más certificados orgánicos para que salga a conocer más este tipo de técnicas en verso en la convencional. ¿Me decís este tipo? Sí, sí, claro, sí. Pero tal vez como decís tú, te da como este valor en el lado, pero quizás no sería tan malo si como en contraparte tenemos mucha más gente que produce orgánico por, quizás no por el hecho de subir la empresa sino por recuperar la tierra. Claro, sí, si lo ves de estrategia puede ser. Pero también es importante qué pasa con la parte social porque la certificación orgánica es sustitución de insumos para llegar a un producto. Y lo que nosotros queríamos es generar un cambio. Y el cambio nos lo queríamos generar poniendo un logo del SAC en nuestro producto. Nosotros queríamos hacer agroecología y en agroecología están todas las variables. La económica, la social, la ambiental, la cultural y con todas esas queríamos trabajar. No solamente ir a trabajar con la plata, la plata, la plata, la plata. Porque como les dije anteriormente, mis abuelos me enseñaron de que no todo en esta vida es plata, de que todo esto no se ve. Entonces hay otra cosa que hay que desarrollar y en eso le hemos puesto énfasis. Que la certificación y dentro de la experiencia como he tenido la posibilidad de poder compartir con otros agrupaciones que también están en busca de certificación, la tónica es terminan todos peleados. Terminan todos divididos. Terminan unos por allá y nunca más se juntaron. Y los que han seguido trabajando juntos no son tanto para comercializar productos, sino que es para ponerle un logo al predio y decir aquí hacemos agroturismo, pero además tenemos un certificado orgánico. Como para certificar la comida que se ponen en el restaurante. Pero es muy poca la certificación para sacar productos, por ejemplo, en hortalizas. Conocemos sí productores más grandes, dos, tres hectáreas de hortalizas y ahí es más rentable. Pero en predios pequeños no hemos llegado a ese análisis positivo para decir sí, vamos a certificar. No. El costo sí es que nosotros tenemos que hacerla. Y darle un tiempo para visitarla. Claro, o sea, hay una red nacional, que es Slow Food Chile. Y acá a nivel regional está Pilgua, el Convivium Pilgua. Entonces, claro, a través de ellos se visualiza, pero la parte de los protocolos es algo interno. Sí, es absolutamente interno. Hay que ser parte de ustedes para poder certificarse por eso. Claro, o sea, finalmente es parte del movimiento, ser parte de la defensa, porque esto principalmente es defensa de patrimonio agroalimentario. Rescate de alimento y de tradición desde la parte de la comida. Entonces, si es lo que motiva, nosotros hemos encontrado que a través de eso podemos también comercializar nuestros productos. Bueno, también para nosotros es fundamental las redes, ¿ya? Porque con quienes trabajamos. Y para nosotros, vamos a poner la parte de arriba, la familia, ¿ya? Porque están mis tíos, están mis primos, hay agricultores, hay campesinos, siguen haciendo la actividad, por lo tanto, es fundamental, primero, mi familia, trabajar con ellos, ¿ya? Después, la cooperativa, ¿y por qué sigue la cooperativa ahí? Porque igual fuimos más porfiados. Porque no es que la cooperativa no sea útil. La situación que cuando uno constituye una cooperativa, hay un tema, una palabra que es fundamental, confianza. Confianza, confianza, confianza. Cuando nosotros levantamos la cooperativa y nos orientó al canelo de nos, éramos 27 socios. De los 27, con suerte yo conocía al 80% de los integrantes. Por lo tanto, la confianza no existía. ¿Y qué pasó? Que cada uno empezó a buscar por sus intereses. Y en una cooperativa tiene que haber un interés común, donde todos y todas lo perseguimos y si no se persigue, estamos sonados porque va a haber puros problemas adentro. Entonces, nosotros dijimos ya, sí, la forma es la cooperativa. Pero no de 27, esta vez de 6. ¿Ya? Es un grupo más manejable. Entonces, ahora estamos en proceso, tenemos reunión la próxima semana y estamos avanzando para reconstruir esta cooperativa. Y el sindicato, el sindicato nace de lo siguiente. Nosotros, el año 2016, comienzo a trabajar con la Confederación Nacional Campesina, con la CONAGRO. Ellos trabajan desde la cuarta hasta la octava región. Y me ofrece, porque ya estaban trabajando con rescate de semillas, principalmente de tomate. Tomate rosado, en Yayay y en San Vicente, me parece. ¿Ya? Eran dos familias y era un proyecto FIA rescate agroecológico. Como me conocieron, nos conocieron a la familia, nos dijeron, a ver, ¿qué ustedes tienen que pudiesen rescatar y que pudiesen potenciar? Y ellos les dije, ¿sabe qué? Mi abuela cultivaba maíces, mi mamá también la ha ido rescatando y están esos maíces. Camele, acuragua, diente de caballo. Ya, montamos un fondo, un proyecto para rescatar esas variedades. O sea, nosotros éramos los únicos de la localidad, o sea, los únicos locos dentro de Águila Sur que trabajábamos en agricultura ecológica. Pero después de este proyecto, ahora somos diez. ¿Ya? Diez familias. De esas diez familias, levantamos un sindicato. Y de esos diez, ahora somos 27. Lo importante es que la mayoría somos familia. Familia, vecinos, que nos hemos visto de toda una vida. Por lo tanto, definimos generar algo en común y a través de eso poder seguir proyectando. Entonces, hay un trabajo a nivel organizacional que estamos haciendo. Y de ese sindicato, yo soy yo el presidente. ¿Ya? Se llama Águilas Sindicato de Trabajadores Independientes Águilas Campesinas. Esa está vigente ahora. Trabajamos con Pilgua, trabajamos con Slow Food, trabajamos con el Prodesal Paine 1. Antes era Canelo de Noz, ahora el Canelo de Noz está en quiebra. Hay un proceso ahí interno de administración y el Canelo ya no administra el Prodesal, sino que ya lo administra la Municipalidad de Paine. El IDMA, también, donde estuve haciendo clases, donde recibimos estudiantes en práctica desde el año pasado, donde van cada 15 días, donde hacen práctica en nuestro huerto y están durante todo el año acompañando. La Conagro, el INTAB, Planeta Agronómico, en este caso Cristian, el FIA, Teagrama, la USACH y la Oficina del Medio Ambiente de Paine. Esa es más o menos nuestra red con la cual trabajamos constantemente. Y los efectos positivos, o sea, ¿qué tiene de bueno? Para nosotros en este caso, la soberanía. Producimos más del 80% de lo que comemos. Por lo tanto, mejora claramente nuestra salud. Y una de las cosas también que nosotros nos vimos involucrados era, en un momento en nuestra familia, vimos que mis tíos mayores, que habían estado casi toda la vida en el campo y que trabajaban con agroquímicos y que se alimentaban muy mal, empezaron a presentar cánceres. O sea, hace poco mi tío mayor, mi tío Juan, falleció y su cáncer era estomacal, pulmones y principalmente también tenía un huerto de paltos y toda su vida lo trabajó con agroquímicos. Y en él se vio reflejada todos los efectos también de toda su labor como campesina. Y también ligado a la alimentación, a las malas prácticas de cómo alimentarse. Entonces también dentro de ese huerto, ese huerto que manejaba mi tío, ahora lo manejan mis primos. Y mis primos ahora hacen manejo ecológico. También están dentro del proyecto y ya lleva un año y medio de transición ese huerto. No se aplicaron más glifosato, no se aplicó ninguna síntesis más y todo el control de maleza se está haciendo con ovejas, se está cortando, se está pasando brilladora y ya generaron la diferencia. La disminución de los insumos, o sea, el 100% de los insumos los hacemos nosotros, no compramos nada. Super madros, viole, jabón potásico, sulfo cálcico, extracciones de tinturas madres, purines, los fermentos de los guanos, los compostos, los humos, todos los insumos, las semillas. Y cuando nos falta algo, sabemos que hay algunos de nuestros compañeros que están en la misma y nos vamos intercambiando. Por ejemplo, estábamos ahora con estos calores, los piojillos han aumentado muchísimo en el gallinero. Y sobre todo las gallinas están hinchadas, están en época también de nacer pollo y empezó la época hace un par de meses atrás, pero todavía siguen. Entonces cuando aumenta la temperatura, los piojillos también aumentan, juntos con ellos. Y no les podemos tener ceniza por todos lados porque esa es una técnica, revolcarse en ceniza, aterrita. Entonces cuando ya aumentan mucho, se aplica sulfo cálcico, azufre con cal, diluido, con bomba de espalda y se baña todo el gallinero y todo el piso. Los nidales también, donde duermen las gallinas. No, a las patitas sí se las puedes aplicar. Cuando tienen esas escamitas, cuando las patitas empiezan como a doblar, no es que se empiecen a meter unos ácaros entre medio, ahí sí les puedes untar las patitas. ¿Y como en un baño de agua? Claro, en una solución, en un bolito, en algo donde le sumergen las patitas. ¿Eso qué va a hacer? Que se caiga toda esa escama. Y lo que hemos visto dentro de productoras también que lo han hecho, aumenta significativamente la postura. Porque al estar enferma esas patitas, finalmente la gallina no está sucia en por ciento. Entonces eso ha hecho a esa productora que sus gallinas se mejoraran y aumentó la producción de huevos. Mira, siempre en esto de agricultura hay que estar observando. O sea, tampoco tenemos siempre la receta exacta como cada tres días, cada dos días. Tú tenés que ir observando. Si ves que disminuyó la población, aplica una segunda. ¿Una vez al día? Una vez, cada tres días, una vez por semana. Claro. No, no, tampoco es para llegar a sobrecargar. Sí, sí. Entonces siempre, en cuanto a huertos y animales, es mucha observación. No podemos seguir una receta exacta. Todos los animales no son iguales, todas las plantas no son iguales. Entonces, siempre hay que ir observando. Y aumento en este caso, ¿por qué es tan importante? Porque uno aumentó el conocimiento práctico y teórico. O sea, desde las prácticas aumentaron la cantidad de prácticas que manejábamos, ya las que sabíamos, incorporamos nuevos, pero también, como fuimos especializándonos y tomando información, no solamente era práctica, sino que también teoría. Y mi madre también, por ejemplo, también hace talleres. O sea, también maneja información y se ha ido incorporando de a poco a poder traspasar también la información, en colegios principalmente. Se amplía las redes de contacto, porque anteriormente nosotros estábamos solamente en Águila Sur. Y ahora conozco gente desde la cuarta, que si hay alguna semilla que me falte o que si tengo alguna duda de cualquier cosa, sé que puedo contar con la gente de allá. Los amigos que están en Chiloé, en Ancud, que también pertenecen al CED, que son organizaciones de esos lados. La gente que está en Yumbel, que también siempre lo tenemos como red. La gente de La Séptima, la gente de Slow Food. Entonces, la red ha crecido. No nos sentimos ya solos. Y eso también es importante cuando empezamos a darnos cuenta del tema de las semillas. ¿Ya? ¿Cómo se había perdido el tema de las semillas? Porque gran parte de las semillas del banco de la familia también se fue perdiendo. Por la sequía, por ratones, por la muerte después de mi abuela. Los hijos tuvieron que dividirse todos para diferentes lados, se dejan de hacer algunas prácticas. Por lo tanto, después mi misión, cuando me regreso al campo a trabajar, fue nuevamente armar el banco de semillas familiares. ¿Ya? Y eso ya está completo. Ya tenemos prácticamente todas las variedades, por lo menos, que nosotros necesitamos para comer. Aumentó nuestra diversidad genética de animales y vegetales. Los vegetales le decían por los intercambios, por los diferentes traptintos a los cuales hemos asistido, que asistió mi madre también. Y en cuanto a los animales también. Ya principalmente lo que es gallinas. ¿Ya? En eso tenemos diferente, también siempre estamos intercambiando huevos, siempre estamos intercambiando gallos. También ha ido aumentando la diversidad. Y en este caso nosotros dijimos, es un círculo virtuoso. O sea, hay confianza, hay transparencia, hay autocertificación. Si bien es un grupo pequeño, pero no tenemos confianza. ¿Ya? O sea, sabemos lo que está haciendo nuestro compañero porque nos visitamos. Y somos resilientes al cambio climático. O sea, el año pasado cuando se pegó la nevazón, que quedó todo, 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 todo cubiertito, salió el sol, se descubrió y todas las plantitas resistieron, las gallinas resistieron. De hecho, las gallinas viven arriba de un árbol. Prácticamente no viven dentro de un gallinero, la mayoría viven en árboles. Por lo tanto, resistieron a la nieve arriba del árbol. ¿Ya? Y siguen vivas y no se refriaron. Entonces resisten. Ahí está mi madre. Estaba trabajando barro cuando estábamos haciendo alguna de las construcciones de la casa. Aquí tenemos nuestros colmenares. Los árboles que se ven ahí estaban en pleno otoño. Y hacemos compost. O sea, pilas de compost, pilas de compost más grandes, depende de lo que necesitemos. Esta es la pila que se hace para el huerto, o sea, para lo que es la chacra, ¿verdad? Pues se necesita harto volumen. Entonces no podemos hacer uno por uno, sino que esos son 12 metros o 15 metros de pila de compost, donde la altura un metro, un metro veinte, después eso va disminuyendo. Y todo eso se retorna principalmente al huerto. Hay algo que se comercializa, pero la mayoría va al huerto. Todo va, se va generando. Aquí teníamos una cama caliente que estábamos haciendo, que se hace la perforación, se hace el espacio, se llena de puro guano, 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 guano puro, incluso el sacado recién de la pesadera, se tapa y se deja dos semanas. Al cabo de dos semanas, la temperatura, claro, va a aumentar, va a haber un flujo, pero voy poniendo algunos plantines. Veo cómo reaccionan. Si los plantines, todos se mantienen vivos, es que puedo trasplantar. Que ya el aumento de la temperatura bajó, por lo tanto ya puedo trasplantar por parejo. Si veo que algunos se han marchitado, se han muerto, aún falta movimiento abajo y espero unos días más. Pero también esa es otra técnica, cama caliente. Y aquí estamos guardando los ajíes y las lemongrass para el invierno, ya con botellas principalmente, que se va recolectando. Mi madre ahí estaba haciendo un taller de biopreparado, estaba haciendo, revolviendo, hay un super magro. Y hacemos compo, bueno, trabajamos con los guanos desde la aplicación de los compos, los fermentados, también hacemos los tés, lo que decía el profesor. Las lombrices, hacemos bocachi, super magro, los purines, los fermentados. Sulfo cálcico, el jabón potásico. O sea, siempre tenemos diferentes productos para defender. Siempre nos guiamos por los cultivos de la temporada. Ya recién ahora vamos a tener un invernadero, antes siempre se hacía todo según lo que la temporada permitiera. Siempre se hacen asociaciones de cultivo, siempre. No es una técnica nueva. Siempre se deja también coberturas vegetales, como la que se ve acá, que esto era avena, que después se incorporó y después ahí hay una chacra. Siempre también, siempre hay dentro de lo que son los árboles, ¿ven? Aquí está la nieve. Esto es lo que yo les decía. Entonces nevó, las abejas ahí tenían una capa, los árboles ahí y las gallinas. No, no aparecen las gallinas aquí. ¿Con la nieve cómo las gallinas de la abeja? Mejor. Ningún problema. Sí, de hecho, la latencia, la abeja va a estar adentro, no salía a pecorear, pero se mantenía viva. Sí, pero ponemos trampas. Se ponen trampas. Se ponen trampas de agua con vinagre en una botella con doble cámara. Se perfora una botella plástica, arriba le hace una camarita, una entrada y un hollito abajo. Y en el fondo le pones agua con vinagre. Y ahí se atraen principalmente cuando ahí se empieza a hacer como en agosto, fines de agosto, septiembre. Ahí empezamos a poner trampas. Igual todavía las ponemos porque todavía puede aparecer. Y lo otro, que la ortiga, si nosotros la deshidratamos y la molemos, eso tiene ácido fórmico. Y si ustedes lo huelen, es bastante picoso, pica y no es muy agradable. Y eso se pone en una tapita de estos de frasco con cerbero o en algo pequeñito y se pone a la entrada de la piquera. ¿Qué hace? Que a la avispa no le guste ese olor. La abeja sí. De hecho, la abeja lo toma y a veces hasta se lo refiega. ¿Ya? La avispa no. Entonces, la avispa se va. No llega. Ahí, bueno, tenemos camas de cultivo. Ahí estábamos en un aspecto técnico, una visita técnica de los apicultores. Y esto fue una foto de lo que pudimos cosechar en el 2016. Variedades de ají, eran como hechos variedades. Los zapallos, los calabacines, naranjas, topinambur, papas, ajo, xilote, xalota, aceitunas, cebollas, el zapallo camote, hay alcayota. Y eso es lo que se ve principalmente. Pero era más grande la foto. Bueno, ahí hay una foto del huerto. La temporada pasada sí, ahora ya está cambiado. Porque se ganó un proyecto de riego, de tecnificación de riego. Entonces, está todo con cinta de riego. Y ponemos ahora la fertilización en un tambor. Y un motor lo toma y luego impulsa. Y se fertiliza todo de esa manera. Entonces, solamente el control de insectos, cuando hay aumento de plaga, lo hacemos por bomba, de espalda. Y ahora toda la nutrición va por cinta de riego. Entonces, ahí aplicamos los tés del super madro, el biosol, o aplicamos el extracto del guano de la gallina. Lo que tengamos a disposición. ¿La obtención del agua es como la acción? Tenemos un pozo. A ver, tenemos derechos de agua igual. Pero lamentablemente, por la sequía por la cual estamos pasando, nos pasa el río Angostura. Aguila Sur está así, donde hay unos cerros. Está la bocatoma del ingreso de Aguila Sur del río y empieza a entrar a los tranques. De un tranque, más o menos se demora como cinco horas en llegar a mi casa, al predio. ¿Y qué pasa? Claro, un vecino ve que va agüita a mitad. Ah, qué rico que están. Y listo, la pone a su lugar. Entonces, ya el año pasado perdimos cultivo. Además de un montón de peleas y decidimos no ocupar más esa agua y estamos trabajando solamente con nuestro pozo, nuestra noria. Tiene 17 metros y esa es la que nos da agua para las casas, para los animales y para el huerto. ¿Y en el futuro se ha pensado en la vida útil? No sé cómo decirlo del pozo. Sí, o sea, de hecho ya se profundizó. Tuvimos que profundizarlo. Y dentro de las napas que tenemos en Aguila Sur, favorablemente tenemos napas bastante nutridas. Ya hay abundante agua y por lo menos no hemos tenido problemas de que baje el nivel abruptamente. Y lo otro también que estamos trabajando ya con la acumulación de aguas. Ya hay una casa ya que la tenemos con canaletas y eso se acumula a un estanque y ese estanque nos permite una cantidad que es mínima, ¿ya? Porque son, parece que son mil litros. Pero estamos ahora ya en aumentarlo porque no tiene resultado. Claro, sí, acumulación. De hecho, el invernadero ahora que se está proyectando, una fase también es canalizarlo para guardar el agua en invierno o las humedades que hay en las madrugadas. También hay un poquito de agüita que se pueda juntar, aunque sea un par de gotas. ¿Pero las mallas? Es que lo que pasa es que si usted fija en el techo, generalmente hay una humedad que cae en la mañana y eso después al salir del sol, eso se evapora o corre y genera un par de humedad, una línea de humedad en una gotera. Entonces eso queremos ir recolectando. Pero en invierno, claro, en invierno va a ser mucho más fácil. Pero siempre influye mucho el tamaño de la acumulación. ¿Cuánto yo puedo acumular? Y eso es lo que más o menos producimos. O sea, tenemos desde hortalizas y frutas de la estación, cuando los frutales también nos dan mayor... Este año está bastante baja la producción. Ya nos pasó también que antes de que se instalara el riego, sufrimos unos días de sequía, nos llegó agua y los árboles empezaron a abortar. Entonces lamentablemente perdimos harto fruto. También sacamos árboles nativos, reproducimos desde semillas, árboles principalmente del bosque esclerófilo, que nos rodea, boldos, peos, musquillalles, ese tipo de árboles. Nuestro fuerte también son las hierbas medicinales deshidratadas y frescas. Deshidratadas para té, deshidratadas en tizanas, deshidratadas en bolsas de té, frescas y natados. Siempre es diferente, pero nos va muy bien con eso. Y producen medicinales, bueno, hay infusiones, macerados en aceite, tinturas madres, pomadas, champú, huevos de gallinas, criollas también, que hay una parte... Ahí están durmiendo en el árbol, pues miren. Sí, pues están en el árbol, se ven los colores y la nieve. ¿Ven? Y resistieron. Reproducción de semillas criollas también, que uno den un trozo fuerte. A algunos abonos ecológicos y algunos procesados. Cuando mermeladas, cuando también sacamos en mayor cantidad, conserva, concentrado de fruta también. Depende de lo que tengamos. También hacemos recolección. Recolución de mora, del fruto silvestre del bosque. También es otra forma. Y, bueno, ahí está mi madre, afuera del gallinero. Bueno, ¿y qué conclusiones? Que la agricultura familiar campesina y la agroecología tienen una relación positiva, por lo tanto es un círculo virtuoso, se genera un valor agregado, ya tenemos un valor que nos permite decir, sí, esto es beneficioso. O sea, cuando lo hacemos en familia, cuando lo hacemos de manera más interna, cuando involucramos a la comunidad, vamos a tener resultados mayores, que es andarnos solos por la vida. O sea, podemos llegar al mismo lugar, pero siempre vamos a ser más fácil y más fructiferantes y vamos todos juntos. La agroecología no es un sistema que se pueda certificar, y eso es muy importante para nosotros. Porque el año pasado INDAP también dentro de la orientación le dijo, mira, vamos a certificar. No sé si la ley, ¿conocen los conceptos de la certificación orgánica? Ya, bueno, hay tres palabras. Orgánico, biológico y ecológico. Ya, tres palabras con la cual la ley dice que va a ser la certificación. Todas esas palabras tienen que pasar por la certificación orgánica para tú poder decir que tus productos son eso. Pero nosotros dijimos, no, pues nuestros productos no son orgánicos, nuestros productos son agroecológicos, porque la visión es más amplia. Por lo tanto, nosotros dijimos, esto no se puede certificar. No es una certificación viable, porque si no estaríamos certificando formas de vida. Porque es la forma de vida que hace mi abuela, la forma de vida que hace la gente en el sur, la gente que hace en el norte. O sea, ¿cómo les vamos a certificar cómo ellos han hecho tradicionalmente toda su vida? ¿Eso queremos conseguir con una certificación? Nosotros creemos que no. ¿Por qué principalmente? Porque el ser humano tiene una esencia, algo interno, íntimo e individual. Por lo tanto, no lo podemos estandarizar en una certificación para decir, esta persona es agroecológico, esta persona no es agroecológico. Y para nosotros es importante que es una conciencia planetaria. Para nosotros sabemos que estamos unidos a otras familias, a otras comunidades en todo el planeta que están haciendo lo mismo. O sea, no somos los únicos que estamos acá, porque resguardamos alimentación, resguardamos semillas, resguardamos animales y además tradiciones campesinas. Y además nos interesa esto, seguir independizando a campesinos y campesinas de las industrias agroquímicas y farmacéuticas que controlan los alimentos y los medicamentos. O sea, para nosotros es fundamental que la gente cultive su alimento y que la gente prepare su medicina. O sea, no necesitamos de las empresas, no necesitamos de la farmacéutica para poder sacar toda, toda, toda la solución a todas las enfermedades a través de plantas. Y como decía el profesor, también para los animales. Como le comentaba acá Isaac, conocemos a un médico veterinario que solamente hace homeopatía ganadera. No hay otra forma de hacer medicina para los animales. No hay ningún químico. O sea, hay respuesta. O sea, no hay nada que digas, ¿sabes que no? Esto tengo que ir a buscar la química. No. Haz funcionar tu cabecita, junta un poquito tus neuronas, háganla chocar un ratito más y si no podéis ir solo, anda a preguntarle a otra persona. Pero alguien tiene la solución. Si es el tema de la agricultura convencional que se desesperan, le va a dar la receta, va a comprar la cuestión y la aplica. Listo. No, pues acá cuando uno se equivoca en la agroecología es una responsabilidad nuestra. Yo me equivoqué en poner los cultivos, en no asociar la papa con la haba. Yo me equivoqué en eso. Yo puse el ají con el pimentón, juntos se me van a enfermar porque son de la misma familia. Yo hice esa mala acción. Pero no en las naturales. Aumentar el apoyo profesional de capacitados y habilitados en agroecología. Esto se lo exigíamos al INDAP. Nosotros decíamos que el INDAP tenía que aumentar el apoyo de profesionales. O sea, y siempre en nuestro discurso vemos que hay una gran carecia de profesionales que orienten hacia eso. La mayoría de los profesionales quedan cortos. Muchas veces nos damos cuenta que nosotros terminamos enseñándole al agrónomo, al agrónomo, de las cosas que supuestamente nos viene a enseñar. O sea, tienen que haber personales, profesionales capacitados en agroecología. No solamente en ir a ver la parte productiva. Hay que hacer un foco integral de cómo vemos la agricultura. Y en este caso, bueno, ahí exigíamos las resoluciones sanitarias. Pero para nosotros era fundamental apostar a la creación de comunidades conscientes de consumidores. O sea, así como vemos agricultores conscientes, hay consumidores conscientes también. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer preguntas. En la cooperativa, el director me tenía 6 personas. Así es. ¿Y cuál es tonalidad? ¿Cómo va a recibir más gente? En primera instancia, solamente 6. Sabemos que necesitamos primero establecerlo nosotros. ¿Y la meta que tienen como conjunto, cuál es? Mira, antes, en un inicio, era generar canastas, canastas productivas. Pero también dentro de toda la experiencia que hemos recogido también con otras comunidades, como han abordado el tema, terminamos llegando a que una de las formas que la agricultura familiar campesina puede responder económicamente es generar agroturismo. Y unificar todo, ponerlo dentro de todo un tema, un pack, por así decirlo, y trabajarlo hacia esa área. Entonces, así podemos integrar a los apicultores, a los que rescatamos tradición, a los que se hacen rescate de semillas, a los que hacen manufacturación, y que somos todos los 6 que estamos avanzando hacia eso. Y tengo otra consulta. En este proceso de transiciones como un puesto convencional, o sea, para prácticas convencionales, prácticas agroecológicas, ¿cómo han tenido ustedes la experiencia allá en el país y cómo han sido los argumentos que han utilizado para conocer quizás a los campesinos que han trabajado ahora parte de su vida y mitad de parte de agroecológica y después se fueron por lo convencional? ¿Cuál es el argumento que ocupan ahí en este caso para los campesinos? Mira, más que argumento, es acción. ¿Ya? Porque principalmente la piedra de tope de muchos campesinos es en el insumo. no disponer del tiempo hasta que no se le valoriza del tiempo exacto para prepararte para esa plaga que en algún momento te va a aparecer. Entonces nosotros hemos tenido que traspasar insumos desde jabón, desde caldo, desde super magro y pasar y decir, mire, pruebe esto. En dos semanas dígame lo que va a suceder. Ir a hacerlo con ellos. Ir a la casa de ellos. Prepararlo con ellos. Dialogarlo. Generar conversación. Generar reflexión. Mira, este efecto tendría tal cosa. Y específicamente, un dato súper importante es el huerto que yo le decía de mi tío Juan. Ese huerto todo el tiempo fue convencional. A diferencia, o sea, a menos que no había plata para comprar algo entonces no se le echaba nada. Pero era un huerto químico. Y la transición comenzó, como le digo, hace un año y medio atrás. Pero un tema súper importante. ¿Cómo atacábamos la conchuela y la fumagina en un palto añoso? ¿Y cómo acabábamos eso? Y yo, claro, en el set de Jumbert, Agustín no había mencionado el efecto del jabón potásico sobre este tipo de enfermedades. Ya, pero ¿cómo nacemos? Porque realmente nos callamos si realmente iba a funcionar. Nosotros no funcionaba en el huerto, en plantas menores, pero esto era gran árboles gigantes. O sea, dos, tres metros, cuatro metros eran añosos, así unos troncos. Ya, ¿sabes qué, primo? Miren, quiero pedirte que intentes con esto y no le pongáis nada. Confía, por favor, en lo que te voy a decir. Lo citamos a la casa, hicimos el jabón potásico, le regalamos el producto, lo aplicó. ¿Cómo lo aplicó? Se aplica de manera foliar, ya, se hace el jabón, después se diluye en agua caliente, se maneja de manera foliar con extracto de ají. Sacamos una tintura madre de ají y lo mezclamos con el jabón en la bomba. Al cabo de dos semanas, el efecto fue mágico. La conchuela se empezó a caer, la fumagina se empezó a desprender de las hojas, pasó una lluvia después y eso fue mucho más notorio. Después, había que ver cómo se seguía, porque no solamente podía en un cultivo aplicar solamente jabón, siempre requería del jabón. Aplicamos caldo sulfocalcico. El tema es que el caldo sulfocalcico mata algunos hongos, y principalmente eso es un fungicida muy fuerte. Entonces, aplicación de jabón, aplicación de caldo, aplicación de jabón, aplicación de caldo. Al cabo de unas cuatro aplicaciones, el bosque de paltos despertó otra vez. Ustedes podrían ir a verlos y si quieren nos podemos coordinar con mis primos. ¿Cómo los árboles despertaron otra vez? ¿Cómo empezaron a dar nuevamente hojas? ¿Cómo se empezaron a renovar? Árboles que antes no daban fruto, ahora están cuajados y hay paltitas así pequeñas. Y la temporada pasada ya dieron paltas grandes. Claro, el calibre en algunos árboles está pequeño, pero porque mucho tiempo no se preocupó de la microbiología de ese suelo. Entonces, otra cosa también que ahora llegó a trabajar con los hongos, con los tricodermas, porque claramente hay unos paltos que tienen el bicho adentro, ya está en su sabia. No es algo que nosotros, porque la fumagina tú la ves, la conchuela tú la ves que está actuando, pero lo que está dentro no. Entonces, es como un cáncer. Entonces, eso hay que aplicar un hongo y el hongo aproximadamente a los dos años, tres años, recién está dando un resultado notorio. Y eso también hay que dejar un lugar para hacer la prueba, porque no podemos aplicar sulfocálsico, porque si el sulfocálsico me mata el hongo, el hongo es el tricoderma, por lo tanto, se está dejando un espacio aislado para aplicar el tricoderma allá y dejar que el otro siga interactuando con el jabón y con el caldo. Y eso ha sido notorio. Esa fue un poco la transición con tus vecinos o con otros agricultores con una agricultura más orgánica, creo yo. Pero, ¿cómo ha sido la transición política? ¿Cómo ha sido con lo que es el club agroecológico completo? O sea, si lo analizamos políticamente, si lo analizamos a nivel comunal, cómo la política comunal nos observa, no hay un apoyo concreto específicamente, por ejemplo, de nuestro alcalde. Nosotros estamos en Paine, es un alcalde de Renovación Nacional, su foco es ver el tema económico, principalmente todo, por lo tanto, Monsanto, que Abres Bayer, por si alguien no sabe se fusionó, entonces Monsanto no va a aparecer como nombre, Abres Bayer, le da auge a la empresa para que promocione su trabajo y su acción por la municipalidad, por lo tanto, nosotros no tenemos cómo caer ahí. Porque finalmente, claro, tú vas a negociar, pero ¿cómo vas a negociar con alguien que políticamente tiene esa negociación si realmente nos está apoyando esto? Entonces nos dijimos, claro, vamos allá y estamos ahí como, ah, sí, qué bonito lo que estamos haciendo, pero para nosotros no es bonito. Esto es una cuestión radical y que hay que hacerla porque hay que hacerla, porque ya a nivel comunal llegó un tema de desborde. Anteriormente en Águila Sur teníamos la mayoría de los semilleros transgénicos de la comuna, teníamos la singenta, la semeni, la payone, todos metidos en Águila Sur, hasta que dijimos, tenemos que resistirnos, tenemos que resistir a dejar que estos locos se metan en nuestro territorio. Y una de esas cosas fue a nivel familiar cuando nuestros vecinos empezaron a decir, oye, tú podés sacar tu maíz el que sembraste, ¿no? No, yo no lo voy a sacar. Pero ¿por qué es que me va a contaminar mi maíz? Bueno, tú decidiste trabajar con esa empresa y ese maíz se va a ir y le explicamos toda la cadena. Esto es para comida, para nuestro alimento. No es que te lo pagamos, pero si no es plata lo que te estoy pidiendo. Entonces, claramente, dentro de la dinámica comunitaria hay roces. pero también eso mismo ha hecho que otros vecinos hagan la misma acción. Yo no voy a dejar de sembrar mi maíz porque está el semillero ahí. Lo voy a poner igual y no voy a dejar que me lo arranquen, no voy a dejar que me lo paguen. El año pasado me llamaron por las maravillas, el mismo tema. Que Jaime, ¿tú puedes sacar tus maravillas? No, vecino, no los voy a sacar. Pero es que me vaya a contaminar las mías. Pero vecino, ese es su tema. Yo las puse porque necesito insectos para el huerto, necesito alimento para las abejas, necesito grano para mi gallina. No, es que no hay ninguna justificación. Es que tápala. ¿Cómo le voy a poner un cambucho si quiero que lleguen los insectos? No van a llegar. Entonces, a nivel de política interna no hay apoyo. O sea, la que estamos haciendo la estamos haciendo nosotros. Y no sé, hay como una historia que habla sobre la historia del maíz que dice que un agricultor, un campesino hizo empezó a enterar sus semillas para que no solamente estuviera su maíz en un lado, sino que estuviera en todos lados hasta el mismo tiempo. Y de esa manera los otros se fueron. Me quedó tan grabado que hemos hecho eso. Entonces, cada vez pasamos nuestras semillas a más familias para que todos pongan sus maíces y lo hablamos. Nadie va a arrancarlo, nadie lo va a sacar. Nadie te va a amedrentar, nadie te va a amedrentar. Y lo conversamos. En la sexta región, en Pichilemu, desde Boca de los mismos agricultores, los han amenazado. Los amenazan de que los van a demandar a través de las instituciones públicas y privadas hasta que saquen su maíz. Familias dejaron de cultivar su maíz. Y les conté nuestra experiencia, pero que entonces a ustedes no lo han multado. No, si eso es mentira. No te pueden multar. No te pueden. Es tu semilla. Y eso también es un tema de resistencia. Si bien hay una ley que está avanzando, que es la ley del TTP, privatización, pero depende de nosotros. Nosotros somos los que la hacemos en el campo. Y en el campo la semilla se defiende y la semilla se sigue reproduciendo. Y si en algún momento hay un encarcelamiento masivo, me tendrán ahí, pero nosotros seguimos resistiendo con la semilla. Y lo van a hacer mi familia, lo van a hacer mi hijo, lo van a hacer... Pero hay semillas. Y eso es súper importante, repartírselas. Porque si a ti te sucede algo, porque aquí en esta vía ya han visto que hay comuneros muertos, líderes ambientales en todos lados, entonces no por ese temor vamos a seguir haciendo la resistencia. ¿En serio no se puede... No, 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 no nos pueden demandar? Porque, por ejemplo, yo soy de la Sexta Red y también allá hay mucho lima que hay más de cinco comillas que también son semilleros de maíz y en Coínco específicamente se le ponen mucho maíz y todas esas semillas también se exportan. Y mi mamá, por ejemplo, hablando con mi mamá me dice, no, pero lo que pueden demandar es que puede poner un maíz o un aquino que también son como de cómo está la semilla transquímica y... pero por qué te pueden demandar y no sé y si está ese rumor en todas partes. O sea, como está de avanzada la ley, como está de avanzada la ley, nosotros hemos hablado que va a llegar a eso. O sea, vamos a llegar en un momento a que nos van a caer demandas. O sea, sabemos la situación que pueda suceder porque la mente alimenta a nivel de sociedad nunca se tomó una seriedad a este nivel. Entonces, estamos llegando al abismo ahí, pero no porque estemos ahí, vamos a dejar de hacerlo. también hay que hacerlo sí o sí. Yo sé que en Estados Unidos lo que hacía Monsanto ahora en la Valle era como las germinaciones entre los campos se cruzan lo que hacía lo que hacía la empresa era ir a tomar más los campos de estos varios no transgénicos y decir usted está usando su privado por lo tanto se requisa todo el servicio. O sea, tiene mi semilla, tiene parte mi semilla en su campo y esta semilla tiene una patente que dice que se conviene por otro su motivo. Sí, hay un antecedente en Colombia en Colombia quemaba la semilla en tambores en presencia de los mismos campesinos porque claro guardaban su semilla tiraban su semilla pero llegó un momento en que la privatización llegó a un nivel tan alto que la empresa empezaron a meterse a nivel interno y empezaron a quemar todas las semillas criollas de las familias y en presencia de ellos ahí. Yo recuerdo una opinión resulta que yo participé como si están en un proyecto de mejoramiento que tienen de mi madre y ahí estaba pintado y resulta que normalmente en esos proyectos participa gente de Quilio y los grandes quieren participar porque dicen yo tengo mejor el mar y no lo están dando a la gente pero logramos que se requieran algunos más grandes y la forma fue de aquellos que pagaran yo mismo era más grande pagada por tener mis animales en el proyecto pero ahorita no y llegaba un momento en que se remataban los floritos seleccionados de ahí y tenían preferencia los que participaban en el proyecto y en tal de lado los más pequeños 600 y un peso para que entrar en el proyecto que había y tenía la diferencia que la venía pero en un momento en que no echaron la demanda no estos fueron pequeños y los pequeños solidarizaron con nosotros y se afuerdan y terminó el proyecto aunque no perdoní porque ellos decían que saco yo con estar en este proyecto siendo que yo tengo buenos animales y lo que tienen mejor que yo son fichajes y si esa gente tiene la disponibilidad a compartir conmigo ¿por qué no lo aceptan? entonces ¿qué opinas tú de eso de que puede ocurrir y la idea esta de que estos cancacinos empiecen a a producir más y se arrequezcan si bien en la agroecología o hay que chau o sea para poder hacer un cambio tenemos que estar todos toda la gente consciente sean grandes sean chicos los que quieran avanzar en esto pero lo que pasa es que de repente pasan yo noto que pasan algunos que empieza a irle bien y como que la de otro lo hacía luego y dice no, esto no es cierto que debería ser lo contrario o sea que esto fue un exitoso y lo otro que no es así es o sea nosotros también lo vemos de esa manera para poder ir convenciendo más gente tenemos que mostrar resultados y los grandes tendrán que también ir acompañando los procesos de los más chicos porque la idea es que todo se transforme claro y si ese es el foco si la agroecología un grande lo logró también va a poder convencer a otro también que también es grande de que pueda también unir si lo importante es que tenemos que esto estandarizarlo ojalá en todo nuestro país entonces tenemos que estar interactuando continuamente es que además a nivel de gobierno a nivel de INDAP lo que se tiente es segregar segmentar y nosotros lo que nos postulamos que nosotros hacemos agricultura familiar campesina y el INDAP lo que hace es a los jóvenes por un lado a las mujeres por otro y a los viejos por otro entonces a todos separados y nosotros dijimos y si es familia una familia se sienta a conversar una familia tiene a los más chicos y es importante la mamá es importante el papá es importante los abuelos y todos tienen que estar en contacto y si los separamos ¿qué hacemos con la familia? las segregamos entonces tenemos a los jóvenes por allá a las mujeres por allá a los viejos por allá cada uno en su defendiendo sus intereses pero en qué momento hacemos algo colectivo y nos unimos todos entonces también el sistema tiende a segregarnos para que sigamos más perdidos para que no generemos masa para que no despertemos y generemos una masa crítica porque eso es lo que finalmente lo que quiere adormecer mantenernos a todos agregados a todos separados y que no generemos masa crítica para poder resistir a lo que hay que resistir para poder hacer el cambio a la propuesta de cambio ¿cómo fue ese periodo después de que te licenciaste y que decidiste no sé vivir de manera sustentable ¿cómo fue ese periodo no sé de capacitarse de manera cuidarta como el curso ¿cómo te fuiste metiendo igual un poco en la política de todo este tema? ya mira yo terminé la universidad ejercí cinco años tuve dos trabajos primero sistema privado después sistema público y dentro de eso dije no o sea mi esencia no es en una oficina o sea primero que nada tenía que responder a cómo yo tenía que ser feliz y una de esas mis visiones desde chico era tengo que volver al campo tengo que volver al campo decidí regresé al campo y una de las cosas como no tenía para autoformarme comencé como autodidacta leo entonces mucha lectura salí a conversar salí a recorrer salí a buscar información y después empiezan a aparecer cursos el set de Jumbel el CTS ahí en Buin los cursos en el Prodesal los cursos que empezó después me empecé a involucrar también los cursos que tomaba mi madre empecé a participar en los Trapkintu que también es otra forma de poder comunicar en diferentes asambleas y siempre investigando siempre probando siempre haciendo para ver si eso resulta por ejemplo en el tema de las abejas en Jumbel nos enseñaron a hacer los extractos para controlar la barroa pero yo no sé si esos efectos solamente le sucede al profe hasta que yo lo hago entonces me compré a la mique hago los extractos y le aplico y tengo la barroa controlada entonces desde hacerlo desde hacer desde hacer desde hacer desde empezar a reproducir plantas desde empezar a ejercitarlo de empezar a hacer el huerto y así fue lo hasta en la actualidad me preguntara como también en este proceso como de transición como que quizá en el camino va quedando como gente que ya tiene un modo como más orgánico ecológico y otra parte de sus mismas cosas como un poco convencional ¿qué combinas tú como de eso? ¿tú decís como combinar? o sea es súper complejo porque es como como tomarse primero ya yo digo no voy a tomar pura leche y después me tomo un vaso de vino y después me tomo un vaso de leche y después un vaso de vino y empiezo a mezclar entonces el organismo tiene todo así en el cuerpo y yo lo que quiero es purificarme entonces un campo convencional que cuando hace alguna práctica siempre va a ser convencional o sea puedes mejorar las prácticas pero va a seguir siendo convencional entonces lo que es transición hay que tratar de permanecer que siempre se mantenga limpio o sea si es 10 metros cuadrados 10 metros cuadrados si son 500 metros cuadrados 500 metros cuadrados pero cuando va interactuando entre esa izquierda y me resultó el purina entonces apliqué una cuestión más fuerte no pues todo lo que ganaste en microbiología en una pasada lo borraste mataste y empezaste a partir de ser otra vez entonces el sistema se hace resiliente cuando lleva años funcionando cuando haya años que está interactuando entonces se logra recuperar después de que dejas ese espacio y los compañeros por ejemplo comenzaron algunos con 100 metros 100 metros cuadrados y al cabo de la segunda temporada algunos por ejemplo Sebastián Manso Sebastián éramos compañeros de educación básica en el colegio de Aquila Sur y ahora su proyección es que toda su parcela que son 6 hectáreas sea de producción limpia o sea decidió hace 8 meses no aplican ningún glifosato más y está haciendo el control de pasto para su caballo para la oveja entonces vamos viendo que esto va aumentando pero cuando va y mezclando nunca hay un buen resultado entonces después se le echa la culpa que la agricultura ecológica no resultó no es tu convicción tú no tienes tu convicción completa por lo tanto es tu problema no es de las técnicas alguna otra no sé si ha escuchado de la permacultura si quería saber porque en que están ustedes porque ustedes un poco agroecológico cual es salina que los separa de un diseño de permacultura mira si es muy símil y de hecho por ejemplo tenemos casas con barro tenemos la separación de los residuos de las aguas hacemos bioconstrucción entonces más que nada el término o sea el término permacultura nuestra familia llegó posterior que el término agroecología cuando dijimos mira esto es lo que hacía la abuela entonces de ahí empezamos a forjar desde eso después llegó la permacultura pero claro en esencia lo ponemos claro hacemos barro trabajamos con los recursos construcción con pales con paja con fardos con botellas de vidrio hacemos construcción sustentable 7600 metros cuadrados menos de una hectárea de dos familias claro exactamente somos seis personas por ejemplo ahora tenemos mucha producción de frambuesa entonces estamos congelando hoy día recibimos a 35 personas del prodemo de talagante entonces se le hizo la mañana un desayuno se hicieron muchos cúgenes con frambuesa de la casa y se pusieron en el jugo y así vamos procesando pero son siempre ciertos momentos entonces no es que nos destacamos por la producción de frambuesa sino que en un momento hay muchas y ahí siempre hemos tenido congeladores siempre hemos deshidratado entonces vamos buscando la mejor opción para no perder ningún recurso si tenemos tres casas casas amplias casas de campo no son pequeñas tenemos un gallinero que también es amplio están las pesebreras está la zona de los biopreparados está el corral de las ovejas mi padre además recibe caballos para corraleros que los tiene ahí también sus casas sus piezas y los anda por el campo por el cerro y también está el huerto que en este caso son mil metros cuadrados lo que está cerrado lo que es puro huerto menor y está lo que es frutales que ese huerto tiene como 1500 el invernadero que son 200 metros cuadrados y mi hermano tiene otra chacra eso debe ser como 1200 metros cuadrados que esa la estamos trabajando desde esa temporada no, segunda temporada y ahora estamos trabajando con otro vecino que también calzamos muy bien y ahora también su predio que esa es una hectárea también está comenzando con pequeños cultivos y proyectando aumentar la superficie ¿cerdo no? no, cerdo no ahora estamos viendo porque lo que pasa es que se redujo un pedazo del terreno que teníamos para la crianza de las vacas entonces vamos a tener que disminuir la crianza de vacas y aumentar un cerdo dentro del predio sí, porque antes teníamos hasta tres o cuatro vacas porque podíamos mantener salir a pastarlas por el lado pero hay un sitio que nos pidieron entonces tenemos que replicarnos y queremos quedarnos con una vaca y con un chancho yo en la despedida he tenido los cerdos pero me prohibieron comer calmi chancho claro el cuerpo en algún momento ya empieza su resistencia entonces los mezclos con jabalitas ya, bueno y ahora último lo que encontré no sé si alguno de ustedes lo conocen activamente había un cerdo cojín decía que era pequeñito pero quedaba mucha manteca y que tenía perilla que lo brego una parecita que ya no quedan claro y no quedan porque se nos dio los cerros blancos y se nos dio los blancos pero resulta que el chilo es que consume mucha manteca un proyecto de mejoramiento de comillas y de quitar los cerros que producían los cerros blancos y una emocionista o algo que no hicieron un estudio y le dieron la conclusión que los chilotes tienen más mala alimentación que con esta hora que este cerro por el cambio de eso claro porque ellos ahora siguen consumiendo igual porque hago cultural que hacen cosas fritas y como cerros blancos no le dan entonces coman compra cebo industriales no son los mejores así es me gustaría comentarles una pequeña anécdota la llamamos así anécdota pero es importante en cuanto al trabajo que hacen los institutos de investigación de línea específicamente estamos trabajando en nuestro proyecto de rescate de maíces con INEA INEA es una institución de gobierno que tiene todo su trabajo y que nos comenzamos a conocer en este proyecto y dentro de las primeras reuniones a mí me pusieron como representante de la comunidad para poder decir así se van a entregar las semillas para que el banco las analice y tú tienes que ir a resguardar que nuestras condiciones se respeten entonces le he preguntado a las personas que van a entregar las semillas para que el banco las analizara porque se va a hacer un análisis genético molecular de los maíces para ver cuánta contaminación hay dentro de eso y qué tanta de la semilla original cuánto se ha mantenido y cuánto se ha ido mezclando entonces dentro de eso una de las condiciones que las personas que me entregaban semillas era que se mantuvieran limpias o sea sin ningún químico y que después se siguieran entregando entonces ya eso era la cosa más básica yo te dije no, no va a ser complejo llegamos a la reunión con INE y una de las primeras cosas que comenzamos a conversar era cuál era el manejo que INE le iba a hacer a esa semilla y la primera cosa que era manejo convencional y nuestro proyecto era manejo agroecológico o sea Chuta le digo pero cómo me está diciendo que aquí en la primera reunión que ustedes van a recibir la semilla y en la primera la hecha el glifosato ay pero cómo le ponéis tanto color a ver te quiero decir que estas familias me pusieron en esta mesa porque soy el representante y una de las condiciones es que no se ponga glifosato a nuestras semillas pero cómo si una cosa del manejo si una cosa poca se le aplica cuando la planta está así ah ya pero tú sabes el riesgo tú sabes lo que es un glifosato sabes el nivel cancerígeno sabes lo que le va a hacer la tierra no pero es que tú eres muy coloriente la cuestión no entonces una de las cosas fundamentales es que tú el manejo lo tienes que hacer ecológico finalmente nos llegamos a un acuerdo ¿dónde radicó la situación? es que tuvimos que hacer un un contrato de transferencia tecnológica donde nosotros le solicitábamos a INE que no podía quedarse con ninguna semilla de las nuestras o sea ellos las iban a analizar pero todo el material genético se regresa al campo no autorizábamos a que INE tenga ninguna de nuestras semillas ¿por qué? dentro de los convenios que tenía INE yo le pregunto ¿ustedes como INE tienen trabajo con transnacionales de semillera? sí ¿y qué personas pueden sacar semillas de este banco? no cualquiera yo dije no esta cuestión no es entonces de ahí finalmente no terminamos esa reunión bien terminamos bastante me tocó golpear la mesa bastante tenso fue una muy compleja de hecho mi planteamiento fue si tú no respetas las condiciones que los campesinos te están poniendo este proyecto se baja este proyecto no se hace cosa que la confederación igual me dijo que me ha ido al extremo pero para mí era súper importante la postura que a mí me dejaron finalmente se vuelve a negociar la cosa y terminamos con este acuerdo de transferencia donde le vamos a pasar la semilla pero todo el material que se genere se devuelve al campo y ellos no tienen autorización de guardar ni siquiera una semilla de las nuestras dentro de ese banco cosa que a ellos tampoco les pareció por lo tanto el diseño no se va a hacer ahora en línea sino que se está haciendo ahora en campo en Águila Norte la localidad vecina a nuestro Águila Sur entonces para que sepan que cuando se orienta y se trabaja también con las instituciones que a veces uno dice no, la institución tiene fuerza tiene poder no, los campesinos también tenemos fuerza y también tenemos poder yo te quiero dar algunos argumentos adicionales a la evolución de ustedes resulta que yo observaba en el sur de que algunos campesinos maturinos cultivaban algunos frigos desde el infante y ese frigo nos lucía mucho como de autodefensa claro entonces en la universidad se lo empecé a transmitir a un químico o un biólogo que llegó a ser él y se le dio a la investigación de la universidad y un día me dijo ¿y por qué me presenta un proyecto tú para evaluar eso? yo le dije bajo varias condiciones que mi proyecto no sea ahorrado por gente ni ninguna universidad que sea convencional esa es una condición y la otra condición es que tú vayas como investigador en el proyecto como especialista en microlisa de la vida y antes lo presentamos no afinación pero la sorpresa fue que yo logré recomendar 19 variedades de ti de esas 19 le dimos la microlisa a todos todos los estrellos tienen en su mayoría más microlisa que los convencionales lo otro fue que yo también pensaba que tenían efecto alegropático es decir que mataban a las malezas todos tenían efecto alegropático o sea que mataban a las malezas lo otro por ejemplo yo les mostré ahí la actividad la bufataza todos la mayoría tienen más bufatazas que otros o sea pero si le hacemos un análisis a esos trigos de por ejemplo de calidad panadera tienen malísima calidad panadera ¿por qué? porque resulta que tienen más fibra que los huevos por lo tanto 20 metros para hacer pan y el pan la harina como que no se une pero sucede que aquí en Santiago hay una cantidad muy grande de personas principalmente de mujeres que sufren de estrellamiento y eso se debe a la falta de fibra esa fibra que lleva el pan de manera natural que día para viva tiene un socio que instala una panadería que es un institucionista y que vende y trata a las personas y con estos trigos pero no hay en Chile o sea que en este momento existe un envenenamiento de los trigos porque se les ha sacado la fibra a los agricultores y un agricultor vende trigo y tiene este de un nivel hacia abajo tienen gluten se lo castigan le pagan menos y ese gluten es el que da la calidad de la manera o sea que estamos línea hasta los 50 años haciendo al revés de lo que necesitamos para pero eso no se puede decir claro siempre y al estrellamiento en este momento hay un médico norteamericano que no ha podido dar con el libro que escribió un libro sobre este tema y él dice lo mismo dice que los trigos se le han ido quitando las fibras y que se han ido formando a la gente yo soy diabético y dice que en este libro que los diabéticos se deben entre otras cosas al exceso de gluten que tienen la harina claro entonces pero el problema es que los campesinos ya no lo siembran claro yo lo que encontré fueron entremedidos los llevaban porque hay una ciengla de trigo y yo miro y veo uno más alto y ya saben que esos son pero ya no hay nadie que siembre el trigo de ese ¿por qué? porque si ellos siempre han pido eso no hay nadie que se lo compre claro si es el tema porque si va al molino no se lo cumple si él va que se lo muelan no se lo vacilen porque le cambian y le entregan otras cosas claro si entonces es una situación grave o sea se está perdiendo eso y dentro de nadie ya no hace nada y eso es por la industrialización o sea la industria le exige que en ciertas condiciones para que las máquinas funcionen para que de productividad y ni a para nosotros no es el mejor referente o sea y además también que ellos después de trabajar con una semilla su semilla no es la campesina es semilla inia tomate inia maíz inia si nosotros le pasamos a ellos estos trigos y los cultivan así estas condiciones que yo hoy conozco entonces finalmente ahí está la importancia porque las semillas tienen que estar en el campo en las manos de campesinos porque ahí está el saber si la institución no es no es la más idónea siempre están rotando a las personas hay un interés económico hay un interés político y el campesino necesita alimentar a su familia alimentar a su gente entonces por eso ahí radican las diferencias usted si hay alguna si quiero preguntar algo específico sobre en que momento se cosecha el topinambur porque planteé mi casa el año pasado y me dijeron que era después de que la flor se cayó porque yo hice así y no estoy que no era tan grande y la que hice un tiempo a la tierra y la saqué y era mucho más grande o sea nosotros cultivamos los topinambur y primero que nada se composta harto la tierra hay que echarle harto compost y hay que apurcarlo igual que una papa o sea tenéis que moverle tierra no puede estar el pulvo ahí estático o sea hay que estar apurcando porque el pulvo va a ver que hay tierra más arriba y va a empezar a crecer ya entonces se saca cuando la flor se empieza a secar ya y es súper importante que se cosecha de a poco no se saca todo junto porque se deshidrata el topinambur o sea tú sacas lo que te vas a comer y el resto lo dejas bajo la tierra hasta mayo junio nosotros terminamos sacando topinambur como en agosto agosto es el primer todavía sacábamos topinambur de la misma temporada y empezamos a cosechar en febrero muy flaquitos pero ya finales de abril ya están grandes entonces eso fue lo que nos pasó y de hecho ahora ya están brotados y van a volver a claro si también los medios ya están así entonces ya pronto tienen que aportar ir moviéndole la tierra alguna otra cosa una quería saber cómo ha sido su experiencia con un gap y si es que son como de línea y la otra era mencionaban ahí sobre el cambio climático sé que cómo lo están afrontando si están cambiando algunos cultivos este mismo tema la seguida o sea voy a pasar la última y menos en cuanto al cambio climático es seguir seleccionando las mejores plantas que aguante la temporada ya las que no sé por las que ante un sol tremendo hay una vigorosa y la otra está así como ya se deja la semilla de la planta vigorosa si tú veis una planta enferma tienes que arrancarla no te va a seguir entonces selección genética por observación resistencia al cambio otra vez de eso y la experiencia con INDAP es bastante diversa ya por un lado sabemos que una institución que igual que otra es una institución pública que trata de manejar de mantener el status quo de la sociedad en un estándar de no hacer que muchas veces las comunidades realmente emerjan por lo tanto ellos ven la parte administrativa de cómo nosotros podemos mejorar la parte de técnica ya pero la pega nosotros nos organizamos y tratamos de que no nos guíen porque muchas veces se pone a un conductor del proceso por ejemplo el encargado del PRODESAL veamos esa parte específica entonces muchos campesinos piensan que el encargado del PRODESAL es quien está organizando el territorio pero no es así esa persona tiene su trabajo y esa persona está ejerciendo su labor es diferente que uno como campesino organiza a su gente entonces muchas veces el INDAP trata de conducir ciertas cosas para cumplir sus objetivos y sus metas a través de esta gente que está en los PRODESAL entonces nosotros también ahí hemos generado una observación de no pues ustedes muchachos agradecemos mucho el trabajo que están haciendo pero nosotros somos los que lo estamos viviendo y machacando entonces nosotros tenemos que ir viendo para dónde llevamos la cosa y en el tema por ejemplo de cómo se ve el tema de la mesa por ejemplo ahora yo estoy participando en la reunión especializada de la agricultura familiar que es la REAF y a través de esa mesa hablamos el mismo tema de la agricultura familiar que INDAP tiende a ver jóvenes por allá si ustedes han visto el joven y rural el programa joven y rural el programa joven de FIA el programa joven de INDAP el programa mujeres el programa adultos entonces está todo separado entonces esa es una de las observaciones que nosotros decimos INDAP lo que intenta es segregar y no potenciar la comunidad campesina no quiere que tengan poder no quiere que tengamos la autonomía en esto entonces una de las cosas fundamentales es manejar la cosa o sea tenemos que tener un romanticismo ahí hasta un punto pero también cuando hay que poner la carta sobre la I las puntas sobre la I se mantienen tuve reunión con el jefe de área hace dos semanas ya me llamó específicamente por la influencia que tengo en el territorio que lo asesorara en el tema agroecológico a nivel comunal y dentro de las observaciones que sacábamos que lo que nosotros hemos ganado a nivel territorial no es por INDAP no es por el PRODESA es por nosotros porque nosotros hemos presionado que el INDAP tiene que modernizarse y hablar sobre agroecología tienen que abrirse programas para agroecología hasta el año pasado no había un fondo especial para nosotros como usuarios para que pudiésemos postular para agroecología este año se abrió pero postulamos no sé para 5 proyectos postulamos 15 entonces ¿qué dio para observación? de que el INDAP tiene que abrir ya no somos los hippies buena onda que andamos ahí tratando de ¡ah! cultivar la tierra no o sea hay evidencia hay resultados por lo tanto no me puedes meter en el mismo saco con convencional tengo otra forma tengo otras prioridades por lo tanto también hay otro tipo de proyectos por ejemplo ahora yo gané un proyecto de una sala para guardar mis semillas o sea vamos a hacer una sala con bioconstrucción donde poder guardar mis semillas que no me las coma los ratones para tenerlas ordenadas porque ya las tenemos en la casa en una bodega están en el cuarto están en Portola y eso fue también desde la presión que hemos ejercido nosotros o sea funcionarios de INDAP dicen ¿y qué de agroecológico tiene guardar semillas? o sea ya está errando ¿para dónde va la cosa? o sea una de las cosas es volver a orientar y como decíamos nosotros hace rato de que los profesionales de INDAP tienen que abrir esta concepción y de que ya no somos pocos que cada vez somos más y que no somos pocos los jóvenes cada vez también estamos aumentando vengo de estar seis días en Valparaíso estuve internado desde el lunes hasta el sábado con jóvenes de la metropolitana y de la quinta éramos 18 y el 80% eran proyectos sustentables el 60% eran proyectos agroecológicos o sea ya no somos los únicos entonces esto va aumentando pero no es por la institución INDAP es como el FOR ¿ya? porque finalmente es una institución pública es una institución pública que cambia el gobierno y empiezan los monos a bailar para allá cambian el gobierno bailan para allá entonces finalmente no se pierde el trabajo continuo entonces lo que sigue continuo es el trabajo en la tierra ¿y que no es solo INDAP? porque por ejemplo alguna requiera de agronomía que deberían enseñar este tipo de técnicas tampoco en la academia es el AAP o sea ¿está solo algo de...? o sea ¿claramente este estado en su totalidad? en su totalidad claro porque también INDAP o sea cambia el gobierno ¿y para dónde apunta la estrategia de INDAP? porque tiene INDAP o sea está el Ministerio de Agricultura ¿cierto? tenemos INDAP pero también tenemos la Fundación de Innovación Agraria que es el FIA y los lineamientos del FIA hasta el año anterior con la otra administración era agroecología ahora el concepto no es agroecología es sustentabilidad entonces vamos aplacando el movimiento agroecológico para que estos hippies se queden ahí pero ahora hay que repuntar a los proyectos como sustentables o sea entonces también hay que ir viendo cómo la institución funciona y ser estratégico no caer en su juego no es que nos dejemos embobar igual que una palomilla que va por la luz y va a decir no o sea tenemos autonomía hay que usarlos cuando hay que usarlos pero el resto ya velo nomás ya no me sirven para todo ¿alguna otra? gracias a ustedes bueno comentarles que esta segunda charla ya tuvo sus terrenos fuimos a Juppel como les contamos en fin de semana un grupo de 15 personas en donde vimos cómo preparaban esto fermentado los los vimos cómo hacían compost los verbi compost el tema de la rotación de cultivos de merdero hicimos curvas de nivel así que para nosotros igual fue acá como que ver que no es solo allá sino que se está haciendo en altas partes así es se está fomentando porque es algo súper necesario para poder sobrevivir así es tenemos que mantener el resistir así que no muchas gracias como en el fun queremos agradecer también que hayan venido hoy día con este calor invitarlos a que sigan participando nos queda una última charla un último terreno y que deberían ser ya el próximo mes no sé qué se me va quedando ayuda no sé si se ve si se ve en la revista yo en algún momento también quieren ir a conocer también nuestra experiencia y directamente en campo sean bien recibidos digan nomás que estudian aquí y el Isaac tiene mi whatsapp mi teléfono si quieren lo notan o les doy mi correo mi whatsapp es más 56 9 951 94 83 28 Jaime Aranguis Miranda y el correo es j.aranguis Miranda arroba gmail punto com más 56 9 5 5 9 4 8 3 2 8 ch. ¿no? si alguien quiere ir de voluntario al campo allá lo esperamos siempre hay trabajo que hacer gracias que lleguen muy bien a su casa muchachos gracias por todo Gracias.